Hola, hola a todos. Mi nombre es Nebu y aquí vamos con otro capítulo de Momodora. Estuve analizando y pues... Viendo todo el mapa no creo que tenga secretas que explorar por ahora porque me hacen falta más cosas, más ítems, más técnicas. Así que vamos de una vez a este lugar. Y últimamente se me ha complicado un poco hacer mis videos porque... Buenas noticias. Acabo de conseguir trabajo. Bueno, buenísimo, ¿verdad? Yo también te sorprendido, ¿verdad? Y bueno, voy a buscar un horario para sacar videos. No voy a dejar de sacar videos, así que... tranquilo. Oh, esto se ve demasiado feo. ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado aquí? Y... ¡Vete, forastera! Ahora... Te pones las pelas de punta. ¿Por qué sigues aquí? ¿Y qué es lo que desea? ¿Qué te digas? Soy... En... ... ... ... ... ... conservadora de esta pinacoteca, pinacoteca real, pinacoteca, pinacoteca, como ya te hubiese dicho antes vete me decía que hubiese un motivo para que sigas por aquí, pero no lo hay no, no quiero irme, tienes un asunto pendiente con la reina, bueno, eso es raro, te das No te das cuenta de... nada, olvidado. Muchas gracias de que aún sigues viva, no te preocupes, ya que pronto llegará tu hora. Ok, Papyrus. Llegada a este punto recorremos un camino lleno de chastrundes, esto saca lo mejor y lo peor de nosotros. Ya, ya, es lo mejor. Wow, eso fue mucha vida. Estación miniboss. Wow. A menos esperaba ya que ese monstruo me sacó mucha vida. Vamos a grabar, prefiero grabar. Ok. Ok, podemos ir a la derecha, a la izquierda, o aquí. Seguir. A uno. Ok, podemos ir a la derecha, a la izquierda. Ok. Cuatro ataques para matar esas cositas. Hmm. Pensaría que una pintura me va a atacar. Uaaaaa. ¿Pero qué? Qué injusto. Me está pegando todo el mundo, eso no me gusta. Ok, vamos aquí a... A quien se cree que está. ¿Me están adelantando de algo? ¿Que están adelantando de algo? Esto es muy raro. Aquí hay algo secreto, pero no sé que sea. Bueno, sigamos adelante. Oh, ¿quién eres? ¿Alguien de la provincia del sur? Hay un cierto aire peculiar alrededor tuyo. Por favor, júntate con nosotros. Aquí se está más seguro. Aunque parece que pueda verte por ti misma. Ya termino. Esto es esto en ruinas. Una vez. No preocupes esas obras de artes, pero ahora solo se ve dispersionadas por máquina armada. Me alegra que no encontrarás. Hemos estado escondiéndonos aquí por meses, solos. La muerte puede llegar cualquier día, en cualquier momento. Nadie sabe cuánto nos queda. Por eso debemos hacer que cada día sea importante. Bien, es sospechoso que cae de los dos juntos. Ya está lo mismo de antes. Bueno, este lugar es misterioso. Si, no mal recuerdo activo un estúpido Mimic. Me cayó muy mal. Y arriba hay un secreto, pero parece que tengo que escalar nuevamente. en la zona. Oh, genial. A la violeta. Me sentaré por Tate. Afecta pasión, añade daño de fuego, hasta que eso me gusta mucho. Estás rápida. Este pasión incrementa mucho la velocidad de la fecha. Si me gusta. Lanza, cojo oro oscuro, protector. Yo soy más de ofensivo, así que vamos a usar la fecha. Yo estoy muy decepcionado con la defensa. No se abre desde este lado. Ok. No es cierto, tengo que quitarme fechas rápidas, pero no quiero quitar. Me lo voy a quitar cuando esté peleando contra un boss. Lo mejor hacer es hacer esto. Bien. No sé. No sé. No sé. No sé. Hmm... creo que puedo. ¿Se puede? Ok, se puede. A ver, quiero ver si me da mucho tiempo para hacerlo. Con bastante punto tengo que hacerlo. Venga. Aquí en secreto, lo escuché. Menos en caña. Au. ¿Dónde está ese secreto? Oh, ahí estaba. Un insecto marco. Aquí hay otro secreto. Ah, por favor. Vamos a ver. Aquí hay otro secreto. Pero... Ah, otro insecto marco. Esa es la secreta, supongo. ¿Están viendo lo que estoy viendo? Arriba, abajo, izquierda. Arriba, abajo, derecha. No sé si... Eso es un secreto... Un misterio. Sí, es un tissueo marco. No, esa es una enorme explosión, el líquimiento de para hacerlo. Y no, eso es untaño. No, eso es un lugar donde bueno para llegar. Pero no tengo queustar que cubrir alöttículo. No es un tamaño. Y la Huay. Pero que no tiene un granito, esa es un granito. ¿Puede? No puedo creer, ¡ay no! ¿Dónde me regresaron? ¡Qué horrible! Ok, ya regresé y olvidé grabar esta parte, pero ya maté a los que me mataron hace ratito y llegué a este cráneo rojo que dice, este cráneo parece estar riendo Pero ya no me está riendo, estoy molesto Wow Au, traté de esquivarla pero para alguna razón No estuvo cerca, muy cerca Ok, si no me recuerdo yo tenía una, algo, un ítem, no me acuerdo muy bien, fragmento en realidad, creo que era ese pañuelo, vamos a ver acá Sí, el pañuelito, vamos a tenerlo ahí por si acaso Sache negro obtenido, ¿qué es un Sache negro? Sache negro Efecto pasivo aumenta mucho el poder de ataque con riesgo de perder HP Sache aplicable al pecho de uno, Soremo podría incluir el Indus y el Francia repentino Lo usaría contra un boss, ya que siempre me matan de un golpe ¿Cuál es el riesgo? Ah, vámonos, a ver qué Ok, campana Bien, vamos a parar un momentico aquí para no hacer recorrido todo de nuevo Y así, no perder tanto tiempo Estamos aquí, vamos a ver qué hay en la derecha Uh, voy a tener que cargar la flecha Bien Interesante esa pintura No, arriba, me recuerda a partir la PEA Uh, no sé si era ahí arriba, pero tengo que ir arriba Vamos a ver Vamos a cargar la flecha Vamos a cargar la flecha Ok Ok ¡No! ¡Uf! 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 Uf! ¡Uf! 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 Imagino que con esto me envían a muy arriba. No, olvídalo. Esto ya es de tiempo. ¡Ahora! No quiero pelear contra ti. Solamente hay que ir a una campana ahora mismo. No. Son todos. Vamos a cargar rápido flecha. Bien. Uh, bien. Bien, eso es un enemigo. Hmm, supongo que debería ir abajo, no estoy seguro. Au. Si, definitivamente debo ir abajo. Ok, vamos a dejarlo aquí. Ya avanzamos bastante y parece que después, cuando paren los primeros momentos, parece que después va a venir un boss, así que vamos a dejar el boss para el siguiente capítulo. Así que, la siguiente parte. Chau.